hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y empezamos con la temporada navideña mi época favorita del año espero que la tuya también y bueno vamos a ver si desarrollamos finalmente el nail art a ver qué podemos hacer a ver cómo avanzamos quiero subirles un montón de diseños navideños este año estoy convencidísima de que van a salir lo mejor posible así que voy a empezar esmaltando todas las uñas con este color que es hermoso es como un verde agua super clarito y suave me encanta es de la marca simple beauty tengo una reseña en el canal que hicimos sobre esta es este esmalte en particular y después le voy a aplicar mate top coat mate porque se acuerdan que en uno de los vivos que practicábamos nail art les decía que descubrí que si vos haces el nail art sobre el mate como que el gel paint o el esmalte fluye mucho mejor para las líneas específicas y demás entonces me resulta más cómodo aparte después ya me queda para el diseño final y me queda protegido un poco este color verde después voy a estar usando este tono de city ver que es un marrón citó que es digamos bastante parecido sobre el verde a lo que sería color galleta color galletita porque lo que voy a estar haciendo son como unas galletas de jengibre pero con distintas formas navideñas y con el efecto nieve o también o sea también se le llama efecto velvet pero justo en este caso y con este tipo de diseños queda como si fuera nieve bueno acá donde empezó mi travesía este es el más difícil pero bueno después además van a ver que son más fáciles traté de hacer como una línea o sea como una cruz para usar de guía y después en base para una cruz como un asterisco en realidad ven que no sé ni lo que digo como para hacer de guía y después porque la idea es que sea una galleta de copo de nieve no ya después van a ver cómo le agregó por arriba otras cositas y demás y después bueno con el mismo color relleno ahora si ustedes tienen gel paint marroncito así color galletita o galleta de jengibre les va a funcionar mejor ya igualmente fíjense que por suerte los decidir pigmentan muy bien entonces no tuve problema ni necesidad de hacer una segunda capa ni de usar gel paint para esta otra uña voy a hacer la típica galletita de jengibre el muñequito y pensé que con el toting iba a ser como mucho más fácil y dicho y hecho o sea fue mucho más fácil simplemente marcas los cinco puntos de la cabeza a los piecitos y los bracitos y después los vas uniendo sigue teniendo en cuenta la curvita del cuerpito etcétera etcétera con el mismo dotting fíjate que lo voy haciendo salvo y dibujando y en este en particular uno de los más no sé si es el más fácil pero en el que yo me sentí más cómoda porque no necesitaba el liner ni trazos muy precisos y demás lo rellené y ahí me di cuenta que por ahí los bracitos no estaban tan tan bonitos entonces empecé a acomodarlo un poquito y ahí quedó más parejo fíjate que lo que estoy haciendo no cuando más o menos me gustó bueno lo estoy llevando a la lámpara aunque sea 30 segundos como para que se estabilice un poco si querés y estás tranqui podés ponerlo un minuto pero como el diseño lleva varias partes por lo menos con que 30 segundos cosa de que si se te mancha o lo tocas o lo que sea que no es lo ideal pero si te pasa no se te arruine bien para la tercera uña voy a estar haciendo una casita también en forma de galleta obviamente y lo mismo bueno hago el delineado y después lo relleno con el mismo pincel si vos estás delineando con uno más finito porque no se está usando uno más finito después puedes usar uno más grueso para rellenar y obviamente te va a ser más fácil lo mismo acá lo juro y ahora para la última voy a estar haciendo chancho chan que nos falta obviamente el arbolito y también como que dije bueno a ver tengo que mejorar el nail art así que vamos a prensar lo vamos a hacer unas líneas como para guiarnos para que quede lo más derecho posible bueno todavía no me está saliendo esto de que quede derecho pero por lo menos un poquito más mejor orientado está entonces fíjate cómo lo voy a armando y qué sé yo y ya después cuando me gusta cómo quedan las líneas entonces sí lo relleno capaz que a vos si te cuesta un poco el nail art también puedes aprovechar estado de marcar las líneas guía para que todo te sea más cómodo si una vez que tengo todo relleno entonces si lo llevo a la lámpara a este también pero todos juntitos un minuto ahora sí con uno más finito voy a estar haciendo como la decoración que hacen en glacé sobre las galletitas de jengibre en este caso estoy usando blanco porque bueno el blanco sería como el color del glacé o en algunos países le dicen royal icing pero en argentina le decimos glacé lo que ponemos para decorar las galletitas que es esa mezcla de azúcar y agua básicamente y voy a aprovechar esto el mismo blanco para hacer como si fueran que además de galletas de jengibre son como decoraciones de los arbolitos entonces tienen el hilito y el moño acá en esta el moño me costó un poco más pero van a ver cómo cuando terminó siendo el último ya me queda súper bien así que quedarte y mira cómo me sale el último moño que va a ser que está muy bueno y con acrílico cristal que es el transparente vos fijate que hice los detalles en blanco y no lo llevé a la lámpara solamente así como está en fresco con mucho cuidado de rocío con el repujador de cutícula igual ahora lo voy a hacer de nuevo y lo vas a poder ver de nuevo le rocío el polímero cristal y que hace me da justamente este efecto de como nevadito y demás también algunos lo llaman como te digo efecto velvet otros lo llaman efecto azúcar pero en este caso en particular queda muy bueno ahora es una casita esta la vamos a hacer como nevada así como que le cayó la nieve navideña y también lo mismo voy a hacerle el listón citó pero en este caso como con un poco más de onda el otro fue recto y fui variando y fíjate como ya me va saliendo un poco mejor en este no es me cuesta mucho más hacerlo para el otro lado todas tenemos un lado para que nos sale divino y otro que no tanto pero bueno mientras no lo lleves a la lámpara lo puedes corregir como hice yo y para terminar fíjate igual que en la otra uña le puse puntito 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 como si fueran copitos que van cayendo de nieve pero además complementan el diseño y queda buenísimo cuando ahora fíjate ahí tuqui tuqui y le tiramos encima el polímero cristal y queda espectacular acá el truco es que se escucha bien que se lo tires encima en fresco el blanco en fresco lo llevas así como está todo enchastrado la lámpara y recién cuando está bien bien curado y sale ahí pasas el cepillito mira mira ese moño mira cómo va mejorando ese moño ni yo lo puedo creer venía también el moño que la cagué con el listón pero bueno no importa a ustedes no miren eso ahora la galletita de jengibre por dios qué cosa más tierna me vuelvo loca bueno con el dot y le hice los ojitos y la boca y después con el liner le hice como otras otros accesorios como para marcar las piernitas y los brazos y con el dot y también completamos tuqui 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 y ahora lo mismo lo mismo literal la rociamos con el polímero cristal para que le dé todo ese efecto nevado a todo el diseño pero fíjate que yo digo a todo el diseño pero después cuando sale de lámpara y ya se secó se polimerizó quiero decir y queda fíjate el del arbolito por ejemplo bueno ahora mira este el fondo verde en el fondo verde no se adhiere porque no se adhiere porque ese ya le había puesto el mate me entendés o sea por un lado es el truquito que te conté para que fluya mejor el esmalte y por otro lado es porque yo ya sabía que después iba a hacer esto entonces yo no quería que se me adhiera en toda la uña sino en los detalles en el mojito en la galletita etcétera y ahí puedes ver el contraste que hace y como que queda con relieve bueno acá yo te hablo de otras cosas para que vos no prestes atención al desastre que estoy haciendo con el copo de nieve yo había hecho ya en otras oportunidades copos de nieve pero nunca con esta forma la verdad que mientras hacía el vídeo fue la primera vez que hice esta forma y bueno te podrás dar cuenta que mi orientación está un poco fallida para las límitas de estas internas pero bueno nada después lo corregí un poquito me quedaron un poquito anchas sí pero ya me saldrá mejor seguramente vuelvo a hacer este tipo de copo de nieve para practicar y que me salga mejor y después estas cositas que es como las puntitas digamos que es algo parecido a cuando hicimos la práctica de las hojitas entonces bueno yo les voy comentando como para que vayan pensando cómo pueden recrear este diseño ahora acuérdense a miren 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 ven que me salió mejor ahora el moño el del otro lado incluso y con el listón citó y todo este para mí es el que mejor me salió no sé qué opinas vos bueno acuérdense que estamos haciendo el challenge 2022 2023 y que este año si te tenés que animar a hacer nail arts por más que sean difíciles o bueno nail art o lo que vos quieras que siempre te frenaste porque te daba miedo con el tema de las uñas este año antes de que termine te tenés que animar yo estoy acá cumpliendo con mi parte así que las quiero ver a ustedes practicando también y que me envíen sus fotos si recrean este diseño o el que sea que hagan se pueden unir a mi grupo de telegram a la comunidad de telegram abajo en la descripción del vídeo tienen el enlace y ahí compartimos nuestras prácticas de uñas consultan dudas etcétera etcétera fíjate con el dotín con rojo y con verde estoy haciendo detalles en la cinta de jengibre y en el arbolito ya con esto más o menos más o menos va quedando el diseño pero mientras te comento si te gustó el vídeo te invito a que lo compartas a que le des me gusta si estás viendo en youtube te puedes suscribir es gratis si lo estás viendo en facebook dale me gusta dale seguir a mi página acá tenemos cómo quedó finalmente el diseño ahora sí espero que te haya súper encantado y nos vemos en el próximo diseño navideño chao